En México existe una amplia diversidad religiosa, por lo que la tolerancia religiosa ha sido imprescindible, gracias a ello ha sido posible la creación de consejos interreligiosos, un claro ejemplo de tolerancia. Pero, ¿qué son los consejos interreligiosos? Son las autoagrupaciones civiles de asociaciones y comunidades religiosas preponderantes en cada estado de la república, cuyo objetivo principal es cultivar las buenas relaciones entre religiones a través del respeto a las distintas denominaciones que abra el paso al diálogo y la colaboración interreligiosa. Asimismo, protegen y defienden los principios éticos que fortalezcan el respeto a los individuos, la familia, la sociedad y las instituciones públicas. Entre los más antiguos encontramos el Consejo Interreligioso de Chihuahua, que inició sus actividades en 1992, o el Consejo Interreligioso de Guerrero, que se creó en el año 2006. Realizan diversas actividades entre ellas, seminarios, capacitaciones y foros donde promueven, mediante la educación, la importancia del derecho a la libertad religiosa. Podemos destacar, entre los diversos logros de los consejos interreligiosos, el declarar el 2023 como el año de la libertad religiosa en el Estado de México como derecho humano, la tolerancia religiosa y libertad de expresión, mediante la firma de un documento en conjunto con autoridades del Estado de México. Así como los consejos interreligiosos, nosotros también seamos promotores de la tolerancia religiosa.